El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, confirmó que los avances que se tienen en materia electoral son buenos, a pesar de algunos hechos de violencia por los que ha atravesado el Estado, por lo que considera que los preparativos de la elección del 2 de junio llevan buen rumbo. Esto, si atendemos a los números obtenidos en el avance del proceso electoral, podemos decir que no ha tenido un efecto significativo en el desarrollo de los trabajos que viene realizando el INE para poder organizar la elección y para tener todo listo el próximo 2 de junio. Muñoz Loyola explicó que los capacitadores asistentes electorales han recorrido todo el Estado en una primera etapa, afirmó que hasta el momento ninguno ha tenido problemas ni ha sido violentado en sus garantías individuales, ya que su trabajo en campo lo realizan plenamente identificados, además de que se les recomienda no hacer actividades durante la noche y en todo momento cuentan con el respaldo de las autoridades del municipio que visitan. RTG Noticias, Felipe Zurita Pastión Arvre En esta estima Estada Stevie Estando en esta uste